bueno acá ya estamos en instagram también así que bienvenidos a todos los que se van conectando como venía contando una alegría poder estar con el capítulo 27 de frecuencias bajas charlas musicales acá estamos con david que se está por venir ya estamos en vivo en facebook así que una alegría poder estar hoy con ustedes esperemos como dice david que nos acompañe y que podamos camilo un abrazo grande como está saludo para colombia y que podamos charlar esta hora tranquilos con ustedes hernán un saludo para la argentina como estás bueno david ahí te veo aquí ya estoy en instagram a todos los que se están conectando en este día muchas gracias por siempre estar ahí ya el día ya nosotros tuvimos inconvenientes más que todo yo por circunstancias adversas cosas que no cosas que no no programa pero afortunadamente aquí estamos una vez más para poder conectarnos y hablar de lo que más nos gusta te cuento pues que en estos días ando más enamorado de la tuba que nunca es como como cuando como cuando un matrimonio coge un segundo viento y le empieza y empieza uno a tener una buena relación otra vez estoy con estoy de amoríos con la tuba estado revisando material estado escuchando grabaciones como empapándome otra vez de lo que realmente el instrumento puede hacer en en términos de la ejecución y la calidad la que algunos de los intérpretes lo han llevado y ha sido como una inspiración también en el proceso de práctica yo creo que todo está conectado a una de las cosas que yo más he hecho énfasis sobre todo en mi vida profesional y la vida de mis estudiantes es que escuchemos más música los músicos somos muy malos espectadores de conciertos somos muy malos espectadores de recitales y somos muy malos escuchando música quizás porque algunas veces pensamos que escuchar la sinfonía que tenemos que tocar o escuchar el ciclo de conciertos de un compositor a veces pensamos que es trabajo entonces mi invitación el día de hoy también es como a que a que empezamos a utilizar esas listas de reproducción a recoger el material que a uno le guste a estar escuchando constantemente a pedir recomendaciones yo soy uno de los que siempre estoy pidiendo recomendaciones a gente que sé que puede tener algo para mí y me sorprendo lo otro es que no sólo no es a nivel de música clásico de música de tuba sino a nivel de intérpretes de colores cantantes otros otros medios de ejecución de la música y he encontrado mucha inspiración a la hora de tocar el instrumento y lo segundo es que como decía al principio no sé estoy cogiendo como un segundo aire en tomar la tuba y realmente disfrutarla y tener como una relación muy saludable con lo que quiero hacer con la tuba y eso tiene que ver también con poner objetivos claros yo creo que siempre hemos hablado de esto en estas sesiones la gente que se conecta hasta ahora de estar diciendo estos manes siempre repiten lo mismo pero lo que digo yo es que es muy fácil olvidar el por qué uno es músico y el por qué uno toma la tuba y se da la pela como decimos en colombia en un salón de estudio solo mucho tiempo sacrificando otras cosas que uno podría estar haciendo y me doy cuenta que entre más uno vive el lujo del tiempo se va disminuyendo entonces me gusta mucho aprovechar como el tiempo en el que estoy realmente con la tuba porque pienso que no va a tener tiempo para más en el día entonces es tener objetivos claros es empezar a alimentar el oído los músicos nosotros sacamos nuestra inspiración de los que han venido atrás y han hecho cosas yo creo que es un buen punto para empezar y ya después uno va encontrando su propio lenguaje y hablando de ponerle atención a los detalles después no me gustaría como darle la bienvenida al tema de hoy hace ocho días lo tratamos con mucho con muchos problemas técnicos esperamos que el día de hoy también funcione de una mejor manera y es que estábamos viendo el concierto para tubo bajo de bau williams y trabajamos un poco en esa primera frase y patricio nos mostró algunos ejemplos de cómo es que lo ejecuta haciendo una recapitulación esto es uno de los conciertos más icónicos de la tuba si no si no es el concierto más icónico lo que quiere decir que fue uno el primer concierto que fue escrito para tu ejecutó en una orquesta y siguen más vigente que nunca yo también quiero resaltar que compositores consagrados realmente se sentó e hizo algo por a la tuba otros ejemplos david permitíme interrumpirte un segundito si me comentan que no se te escucha en facebook a mí se me escucha dicen pero no se te escucha en facebook no sé por qué y ahí se escucha si lo escuchan ahora en facebook seguramente en instagram nos están escuchando bien en facebook a mí me escuchan dicen estuve trabajando una semana entera haciendo vivos todos los días para poder solucionar lo conseguí y ya veo ya veo bueno en el caso de que no consigamos que a david se lo escucha en facebook no se preocupen porque lo estamos grabando como siempre y lo vamos lo voy a compartir después y obviamente si no se escucha cuando lo comparta va a tener audio porque lo estamos grabando por por otra plataforma así que por eso no hay problema y como estaba inspirado hombre si estaba estabas ahí estabas en la tuya ahí nos puede dar un feedback si lo escuchan a david ahora porque no tengo más de dónde mover aquí si estoy con el micrófono estoy con el micrófono del del computador a ver si ahora enrique tabárez que nos avisó patricio vale algún botoncito ahí para ver si yo ya yo ya conseguí solucionar el mío mira me esforcé toda la semana se escucha nos dicen por instagram por instagram y está funcionando el instagram lo más de bien si el instagram está hermoso no lo digas dos veces a ver si empieza a fallar exactamente saludos a chile bueno y toda vida adelante vamos bueno entonces les decía que es un concierto que tiene mucha vigencia y hay otros compositores que después de eso vinieron e hicieron más literatura para la tour hablo por ejemplo de penderecki que tiene un solo muy famoso y hablo también de john williams que tiene un concierto que yo lo defino como 17 minutos de castigo continuo no te olvides no te olvides obviamente de arruz unión de arruz unión también entonces patrio que te parece si saltamos y empezamos a mirar a lo que nos quieras mostrar del concierto de tubo abajo nosotros estamos haciendo esto con el ánimo de mostrar a que primero estudiar este tipo de cosas es un proceso los que sienten que después de una semana practicando lo pueden tocar pues bienvenido sea si lo pueden tocar bien pero por lo general requiere muchas horas de trabajo y también por fuera por fuera del concierto mismo o sea es un concierto que toca un rango un rango de dinámica rango de interesante en términos de la tesitura de la tuba y también tiene una cantidad de indicaciones que es lo que quieren ver en una visión lo que lo que el jurado quiere ver es que uno pueda tocar en diferentes condiciones con diferentes matices con diferentes te voy a poner los auriculares y me informan que no se te escucha así que si te lo sacas mejor y así se me escucha digamos si lo desconectas de la compu porque si hablas con el micrófono de la compu cuando empezaste a hablar el manuel nos informó que se escuchaba gracias luis por el mensaje luis de argentina si nos puedes comentar a ver si ahora david se lo escucha que se sacó los auriculares y se está hablando por el micrófono de la compu bueno seguimos david dale igual de todas formas como digo está grabado así que no se preocupen que si no se escucha cuando terminamos lo subo inmediatamente no hay ningún problema entonces esto lo hacemos con el ánimo como desde mi punto de vista patricio a mí me interesa que un profesional tan consumado como vos nos dé como uno mirar a mí como en esa mente de estudiante y esa mente de continuamente perseguir algo que haga mejor me parece que cualquiera que tienen los profesionales para tocar esto bien y para últimamente ganar una visión y un trabajo yo creo que es bienvenido en el mundo a la tía entonces lo hacemos con el ánimo como de abrir un poco mi intimidad y por eso te agradezco a ti que tengas a muchos de nosotros nos gusta poner el mejor vídeo en Instagram después de muchas tomas entonces a veces eso no refleja la realidad la meta como como practicante entonces para eso está trabajando en un minuto entonces te agradezco a mí también por haber que tener este espacio de poder trabajar en el concierto para los que no están familiarizados con el concierto pues este también es una buena oportunidad como una pequeña parte de lo que es el proceso de preparación de una obra a una calidad alta con los objetivos de ganar un trabajo, una edición a alguien y yo creo que eso se puede prospectar para la práctica para tener que cada uno de los estudiantes yo compro un instrumento recuerdo mucho cuando en la universidad iba a clases maestras de canto y el in y todos los estudios me miraban a mirar y me decía pero me tocaba algo al decir que es política a mí me dice mirar a ver cómo piensan violinistas cómo piensan cantantes y termina siendo como un ejercicio que traemos sin beneficios porque les acaba uno también de desencasillamiento en el que está uno con la vida con el cerebro de tu vista, físico de tu vista hay que diversificar un poco las dietas en términos de la música, de lo que hemos escuchado de las cosas que hay en línea entonces empezamos y me gustaría que en honor a la sesión pasada que fue tan caótica tecnológicamente me gustaría retomar a nosotros si fuéramos con otro punto de la primera parte que fue lo que hiciste y ahí podemos seguir trabajando en lo que ha hecho el ciclo de nuestra o pertinente de nuestra me refiero Sí, sí, seguro o sea, a ver como yo comenté la vez pasada creo que hay que poner un poco el concierto en contexto porque es la primera obra a ese nivel que se escribió para tuba el primer concierto para tuba y orquesta escrito por un compositor también muy importante que desde un principio yo creo que le atinó muy bien a utilizar el instrumento de forma idónea porque a mí una de las cosas que comentaba la semana pasada que me llama mucho la atención es el hecho de que el concierto en sí es el primero que se escribió y el que se usa como concierto estándar para todas las audiciones digamos hay obviamente alguna que otra obrita que aparecen en alguna que otra audición no hablo de concursos internacionales sino de audiciones estándar como puede ser el primer concierto de Strauss el arreglo para tuba o puede ser algún leve de vez en cuando pero en un 99% es Bogdan Williams entonces eso me llama mucho la atención y hay que decir también que como David comentaba es un concierto que está obviamente muy está escrito muy acertadamente precisamente porque muestra todas las facetas que un tubista puede puede hacer con el instrumento obviamente dentro de un rango tenemos que tener en cuenta el instrumento muy joven y que sigue creciendo en cuanto a registro, repertorio, etc. pero es un instrumento que muestra mucho muchas cualidades del instrumento que es muy importante ¿no? entonces veníamos hablando de que normalmente en una audición cuando vos tocas el jurado está atento hasta el número 3 después empiezan a leer el diario a tomar café hasta la cadencia sí más o menos va por ese lado ahora es muy importante los primeros compases desde el segundo tiempo del compás 4 hasta el fa grave del segundo pentagrama porque esa es la presentación del concierto entonces lo que veníamos hablando era de que en el proceso de estudio hay muchas veces veces que uno por el hecho de que tal vez falta la concentración en el momento en que uno está estudiando o simplemente uno no es puntilloso suficiente al momento de buscar el nivel que uno necesita o no está tal vez preparado el oído como estudiante todavía para escuchar las cosas que hay que escuchar por eso es muy importante también y esta es una recomendación que hacemos en general es que la gente se grabe que la gente se grabe mucho y que intenten obviamente escuchar después y ver la posibilidad de mejorar esos detalles en los cuales ustedes escuchan y no les gusta entonces como digo muy importante creo que es eso el hecho de tener en cuenta y no quedarse tal vez con la sensación de uy estoy tocando el concierto de Juan Willis sino llevarlo al nivel que hace falta entonces dentro del proceso de preparación una de las cosas que comentábamos que el tema es la repetición es importante pero es más importante la repetición con criterio y la repetición sobre todo buscando el detalle porque yo puedo repetir pero puedo repetir mal también entonces es muy importante en la repetición buscar el detalle el detalle muy finito y aparte de eso sin aparte de eso buscar también que la repetición sea efectiva digamos si yo empiezo a repetir y veo que me equivoco una atrás de otra no seguir si hay muchas oportunidades no hacer frases largas tal vez frases cortas por ejemplo como el principio el principio es crucial el principio del concepto de Juan Willis las primeras cuatro semifinales si las notas largas son cruciales si yo empiezo trapezándome ahí ya empecé mal entonces ese por ejemplo es un fragmento que hay que agarrarlo y polirlo obviamente hasta que uno tenga el control y después una vez que tenés el control entrenarlo digamos repetirlo por ejemplo 20 veces hasta que salga y que las 20 y 20 salgan bien entonces eso es muy importante por ejemplo entonces en todas esas repeticiones es muy importante intentar tener un criterio propio y decir bueno me salió en la mente igual entendí las tres primeras semicorchegas articuladas como tienen que estar entiendo la ligadura y entiendo el Fa la afinación está bien la controlé controlé que la calidad del sonido sea buena entonces hay que vuelvo a repetir hay que hacer esto que se hace cuando uno estudia para llevarlo a cierto nivel ciertas obras es como un control de calidad ajá muy bien bueno y recuerdo una frase que aprendí en la universidad mucha gente dice que practicar hace que todo sea perfecto y algún profesor vino y dijo no practicar no hace que todo sea perfecto practicar hace que algo sea permanente entonces el hecho de que uno esté practicando algo muchas veces quiere decir que lo esté practicando bien entonces creo que desde el primer momento que uno va a abordar un tipo de pasajes y en cualquier cosa que haga uno en el instrumento uno tiene que tener objetivos claros de qué es lo que quiere hacer y por qué lo está repitiendo es con el ánimo de evitar como esa repetidera sin sentido tampoco tampoco tiene la efectividad si uno quisiera si uno pone objetivos claros entonces puede funcionar entonces así con el ánimo de ser como un poco el alumno aquí Patricio vos que miras en esa primera frase yo sé que ya nos has explicado a mí igual me gusta más cuando decís abogado del diablo abogado del diablo exactamente entonces me gustaría saber cuando cuando estás como en él en lo que decimos en la sala de dibujo tratando de mirar a ver qué es lo que vas a hacer qué planes tenés para esa primera frase o si vos fueras el jurado de un concurso de una edición que esperas escuchar en esas cinco notas que vemos bueno básicamente lo que lo que lo que me gusta escuchar cuando cuando escucho una audición es que el que la tuba sea clara y sobre todo que las tres primeras semicorcheas se entiendan porque hay muchas muchas oportunidades se escuchó a concursos en donde por ahí se entienden las dos primeras y la tercera desaparece porque el tubista se pensó que hay que ligar antes y eso pasa muy a menudo mucho más de lo que uno piensa entonces las tres primeras semicorcheas tienen que sonar en cuanto a la articulación exactamente igual porque la ligadura viene después no antes y eso es muy importante creo que para el principio del concierto que la claridad sea es esencial es un concierto que aparte sobre todo en el primer movimiento si ustedes conocen un poco la historia el concierto está escrito como en tres estilos el primero es barroco el segundo es romántico y el tercero digamos si quieren llamarlo contemporáneo moderno es así digamos palabras de Bob Williams así fue como lo contempló entonces si pensamos en el barroco la articulación los instrumentos eran mucho más chicos y tienen una articulación eran laudes o tiorbas y andás a ver entonces tenían una articulación mucho más clara entonces ya teniendo en cuenta un poco ese criterio es muy importante esto que digo ¿no? el hecho de que la articulación sea clara si yo buscar que las tres sean iguales y una vez que tengo esas tres iguales después le agrego la ligadura después pero primero esas tres iguales o sea y lo siguiente cuidado no ligar el fa el fa hay que volver a articularlo y tiene que volver a hacer una nota clara porque si no de nuevo perdemos en calidad claro a mi lo que me sorprende es que en solo 4 o 5 notas que estás tocando hay todo un proceso de evaluación de lo que se está haciendo empezando por ejemplo con las dos primeras notas metiendo de la tercera metiendo de la cuarta y eso me parece a mi que pone como como van a ser las condiciones para el desarrollo de todo el concierto me parece a mi que después de la cadenza esta primera frase puede ser una de las frases que más masacramos en el concierto de tubo de hecho porque estamos muy ansiosos como de recurrir toda la línea porque es una línea que todo el mundo conoce entonces a veces ponerle atención a esas dos primeras notas uno cree que en la mentalidad mía uno dice eso sale pero eso sale dependiendo de cómo lo estudie uno es decir corremos el peligro también de poner la tuba como un piloto automático y estar enfocándonos solamente como en tocar las notas y decir ah salió la nota cuál es la siguiente cuál es la siguiente con ese ánimo mientras que tú estás haciendo este tipo de proceso todavía no le estamos poniendo atención al piano al cantar y a todo eso cómo es ese proceso en tu cabeza Patricia cómo 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 incorporas todo eso en una sesión de práctica no bueno digamos el tema dinámica para mí está desde un principio precisamente porque es muy importante una cosa de que a mí me gustaría decir es que nadie ningún tu vista del planeta empieza este concierto piano es así digamos la hora empieza hay que ponerlo en contexto la orquesta empieza fuerte y tiene un decreciendo pero sigue siendo una orquesta si vos empezás piano no te escucha nadie claro entonces hay muchos que empiezan mezzo forte a mí me gusta empezar mezzo piano si pero siempre hay que empezar con una dinámica donde el instrumento solista que es el instrumento principal que en este caso somos nosotros se escuche si bien la tuba es un instrumento poderoso y todo lo que me quieran contar pero se tiene que escuchar y tiene que ser claro y definido y que la gente tiene que entender que entró el solista entonces es muy importante digamos primero arriesgar un piano tiene poco sentido porque vuelvo a repetir si lo tocan con orquesta el volumen de la orquesta por el número de instrumentos que tiene ya genera que un piano sea poco deseable entonces tener en cuenta eso para mí la dinámica está desde entrada en el proceso en lo que es el proceso de estudio técnico digamos para mí no son solamente notas o articulación o ligaduras sino que es todo es dinámica es todo es afinación es calidad de sonido en todos los registros eso es muy importante también decirlo no que me suene en el registro medio así en el registro agudo asá y en el registro grave diferente entonces que haya una homogeneidad en la calidad del sonido eso para mí es muy importante claro entonces en esa orden de ideas es una preparación muy integral vos le estás poniendo atención a cada elemento que constituye ejecutar esta pieza de la mejor manera es decir siempre estás teniendo en cuenta la información de la articulación de la dinámica de la página de los crescendos de los decrescendos de esa parte que a veces es tan intangible que es la direccionalidad de la música también que a veces la confundimos con rango dinámico pero que es una característica propia es poner el énfasis donde la música lo requiera y yo tengo una pregunta así suelta como estudiante ¿qué pasa con esa nota larga? ¿qué pasa con ese fa en blanca que está ligada a una negra? bueno ahí podemos discutir tres días seguidos si quieres porque cada uno tiene una versión diferente o sea cada uno te va a decir una cosa diferente exactamente entonces por ejemplo mucho de lo que yo escucho en comentarios es las notas largas no pueden ser estáticas es decir no se pueden quedar quietas ¿en dónde escuchas eso? porque en Alemania te dirían lo contrario por ejemplo si vas a una audición para orquesta por ejemplo si un poquito podés hacer pero no podés digamos no podés hacer por ejemplo porque digamos básicamente lo que se busca para un ingreso a una orquesta es que el músico pueda sostener sobre todo la tuba porque es el trabajo que más hacemos entonces lo que se busca es que la nota se sostenga ¿viste? entonces por eso te digo sí en mi criterio yo cuando toco de sonista utilizo un poquito de vibrato ok utilizo un poquito de vibrato lo que para mí es más importante más que si uso vibrato o no en esa nota para mí es extremadamente importante que la frase no termine ahí exacto entonces eso va ligado a mi siguiente pregunta ese fa por ejemplo te va a llevar a la siguiente frase ¿cómo le doy movimiento? ¿cómo le doy movimiento a esa frase? ¿cómo? a ver lo que yo encuentro es que nosotros como tú cuando nosotros encontramos una nota larga la tendencia es como a como a relajarnos un poco ah no es una nota larga voy a esperar a que pase y para seguir a lo siguiente la música que dicta ahí en tu concepto como vos lo practicas por ejemplo bueno que la dirección va desde el primer do del concierto hasta el do agudo del compás siete dentro del grupo de semicorchegas entonces si yo toco y en vez de pensar el fa hacia adelante lo pienso como una nota estática sería así si lo pienso que yo siento que la nota muere que nos nos desconectamos si yo la sostengo la intensidad de la nota y la llevo hacia adelante entonces pasa esto entonces tengo una dirección mucho más clara y musicalmente según mi criterio es mejor ¿por qué? precisamente porque musicalmente hablando si vos empezás un concierto y a los cuatro del tiempo cortás la frase la frase tiene que ser tiene que tener una direccionalidad entonces es muy importante no cortar la frase sobre todo al principio del concierto en realidad en ningún caso pero mucho menos al principio de un concierto entonces eso que vos decís es real también hay muchos estudiantes que por ahí es difícil también entender lo que estamos intentando explicar o sea no hay que sacarle no hay que sacarle calor a la explicación porque es difícil entender que la nota tiene que mantenerla sobre todo ¿sabes cuál es el tema? la intensidad de la nota el sostener la nota el mantener la línea de la nota no dejarla caer no relajarla sino que como la frase sigue la nota hay que mantenerla y no es un creyendo no es un creyendo es sostener y ni siquiera tampoco volumen no es sostener el volumen es sostener la intensidad de la nota entonces eso creo que es una clave muy importante para el principio de este concierto bueno y a mí me gustaría intervenir en este momento lo que vos explicaste ahí requiere requiere de una técnica precisa es decir yo como estudiante de tuba si empiezo a no sostener las notas a como a tomar atajos a relajarme eso es un beneficio de la música pero cuando uno como estudiante intenta hacer eso yo he notado que físicamente y técnicamente tiene una demanda mucho más alta es decir por ejemplo todo el tiempo quiere decir que el aire siempre está moviéndose nunca nunca es pasivo siempre es activo y eso empieza a contar poco a poco el desarrollo de la técnica por ejemplo es importante que todos los procesos que uno hace de música musical estén en su lugar lo mismo ocurre con el rango dinámico una de las cosas que a mí más me impresiona de los instrumentistas es si pueden dominar el instrumento en piano porque es una de las de las cosas cinco y más difíciles de hacer una técnica establecida entonces en este caso lo que quiero decir es que el hecho de sostener la la nota requiere una técnica muy sólida se dice cuando se empieza a conectar todo el asunto si digamos básicamente si quieres resumir eso poner en una frase que puede quedar para la gente de forma interesante es siempre que toque muchas notas nunca se olviden de que todo lo que sostiene se estructura es el aire entonces es pensar todo eso como como bastante aire y uno está moviendo los dedos sí básicamente sí o sea hay digamos yo lo digamos si vos lo querés estructurar mentalmente yo lo veo como como una empresa con distintos departamentos vos tenés el departamento aire tenés el departamento lengua tenés el departamento embocadura tenés el departamento bueno entonces mientras vos estás mientras el departamento aire está emitiendo constantemente el departamento lengua se mueve cada vez que vos necesitas articular una nota y dependiendo como necesites articular esa nota se mueve de una forma o de otra el departamento embocadura trabaja de forma constante igual que el departamento aire con la diferencia de que dependiendo el registro abre o cierra pero el aire corre todo el tiempo claro entonces eso es lo que te permite mantener esa intensidad de la que hablamos que no es dinámica no es un creyendo y no sostener la nota dentro de ese fa por ejemplo entonces nos podrías mostrar un ejemplo desde el principio hasta llegar a ese dedo para mirar a ver cómo es sostener la música desde el principio hasta el dedo de arriba bueno dos cositas ahí que veo yo sé a dónde vas yo sé a dónde vas nos podemos quedar todo el año aquí pero no lo vamos a hacer vamos a mover una cosa más patricio la respiración hermano jajaja 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 ¿por qué tomar tanto tiempo para respirar? porque lo necesitamos ok digamos eso es una de las cosas que en un 95% de los casos se olvida rápido y es muy fácil reconocer un estudio cuando un estudiante a ver yo digo que desde la respiración uno uno ve si algo va a ser exitoso o no yo me entiendes o sea podría uno parar en la respiración y dar como un diagnóstico de lo que va a suceder y podría estar uno muy cerquita de lo que va a pasar a ver ¿cómo hacer para no olvidar que esta cosa necesita aire? es que es muy fácil caer en la rutina y decir no es que yo soy turista yo manejo mucho aire a mí no me hable de aire que yo soy experto en el aire y lo otro es que bueno contéstame la primera pregunta porque eso es un bueno yo te puedo contar lo que yo hice exactamente yo me senté durante años a pensar a ver a analizar a pensar cómo funcionaba a experimentar a respirar hasta que explotar a ver cómo funcionaba a ver qué pasaba digamos eso es un concepto que para mí estuvo siempre claro digamos es un instrumento grande y si fuera chiquito funcionaría igual o sea para mí es muy importante tener en claro que el aire corre un papel esencial entonces para mí a ver cómo se los explico es muy sencillo para mí si yo quiero tocar un concierto por ejemplo la primera frase para mí es bastante larga porque va la próxima vez que respiro digamos sería en la segunda línea después del fa abajo que está negra ligada a la semicorchea es una frase larga entonces sí yo puedo decir bueno toco con poco aire toco con poco aire para lo ahorro el aire eso exactamente pero en el momento en donde yo ahorro aire también ahorro en calidad de sonido ahorro en afinación ahorro o tal vez corre el riesgo de presionar porque no llego con el aire entonces para mí el fundamento del funcionamiento de la del instrumento en sí el sostén de lo que genera que el instrumento funcione de forma constante es el aire y el aire soluciona muchas cosas soluciona en el sentido de que si lo uso bien esas cosas van a andar no es que no es que si empiezo a soplar dentro del instrumento se soluciona todo no sé si me explico entonces si yo utilizo aire de forma voluminosa y constante entonces ya tengo por ejemplo tengo la posibilidad de hacer frases largas con la misma calidad de sonido con la misma calidad de afinación y que cuando muevo la lengua y articulo no me suena corto o seco o sea ya ahí gané en tres aspectos entonces yo no soy partidario a respirar donde el cuerpo lo necesite eso hay que decirlo eso es muy importante yo soy partidario para mí la música está por encima de todo o sea arriba de todo la técnica que me puedas contar hay una línea que se llama música entonces para mí la respiración tiene que estar al servicio de la música ya yo puedo tocar la frase así también mira pero digamos a mí no me gusta sufre la música sufre la continuidad sufre un montón de cosas sí entonces eso es para mí creo que el esa es la línea roja cuando la música pierde calidad es donde todo el resto del sistema se tiene que adaptar a eso para que la música no pierda calidad entonces volviendo al tema de la respiración para no filosofar demasiado es muy sencillo o sea yo necesito aire a disposición todo el que yo quiera cuando lo quiera como lo quiera para eso tengo que primero ingerir ese aire primero tengo que preparar el cuerpo para dejarlo entrar y que ese aire funcione entonces si yo en el medio de la frase quiero hacer porque se me ocurrió ese día estoy delirando un poco ¿no? se me ocurrió ese día hacer un creyendo y si no tengo el aire suficiente para hacer el creyendo probablemente lo que termina haciendo es presionando mi boca contra la boquilla y eso nunca es buen consejero claro y sin aire sufre la afinación instantáneamente sin aire sufre todo y en donde empezas a presionar también sufre todo exactamente y por eso y en un concierto como estos eso es fatal porque ya la segunda página está uno pidiendo cambios pónganme de aguatero suplente para no entrar eso y no ha llegado ni siquiera el segundo movimiento que que para el que no entrena bien se puede convertir en un obstáculo inalcanzable hay un montón de cosas que el aire hace funcionar de forma correcta que por ahí uno no es consciente entonces mi lema es yo me lleno de aire después veo que hago entonces el aire siempre está presente en todo lo que haces por eso me llamó la atención como me llamó la atención como esa esa inspiración de aire al principio que fue muy pausada y todo eso y estoy respirando poco tenemos tenemos tres compases para respirar entonces hay que aprovecharlos tres y medio si quieres y si en realidad si quieres puedes tener más porque en realidad donde levanta la mano el director puedes empezar acá entonces aire para meter tenemos tiempo todo lo que queramos entonces si está a disposición ¿por qué no? uno toca más cómodo inclusive perfecto lo segundo que te iba a preguntar acerca de esta frase me doy cuenta que ese do aunque es la nota más alta que hemos tocado hasta ese punto eso no es necesariamente la nota dinámicamente más fuerte de la frase cierto digamos que es como el si la línea va ahí lo que yo entiendo lo que vos querés decir lo que decís es que la nota no está acentuada no tiene que necesariamente ser ahí donde le pegue el martillazo no exactamente y no porque en realidad la música sigue y la música sigue de la siguiente forma o sea la frase que continúa va hacia abajo ok y el creyendo más grande de la frase lo tenemos abajo hacia el sol bemol entonces yo que me siento gigante al principio del concierto es como es pierdo el efecto es como que me juego al final del chiste antes de que pase a ver y te lo digo como estudiante de tuba que he sido toda la vida es que la tendencia de nosotros los tubistas es que cuando vamos para arriba es muy fácil soplar y tocar fuerte pero cuando vamos a el rango dinámico y la calidad del sonido sufre si entonces es como en ese sentido es muy claro cuál es la direccionalidad de la música para que añadiendo un poco lo que vos dijiste de los departamentos de la que trabajan en la tuba para que uno como administrador de esos departamentos sepa dónde para dónde mandar los recursos es decir cuando uno llega a cedo uno tiene que mirar que está mucho trecho entonces hay que no hay que anticipar como el regalo de ese clímax de la frase antes de tiempo si digamos como músico vos haber hecho es una cosa a mí también me costó aprender pero como músico vos estás presentando un producto es como cuando vas a una audición es como ir a una exposición donde todo el mundo propone presenta sus productos como la exposición de instrumentos y si y si lo propone demasiado rápido o lo propone muy fuerte o lo propone el lacado no es bueno o la terminación no es buena o las llaves se te quedan cuando alguien la va a probar esos son todos defectos que te afectan al momento de presentar tu producto si entiendo entonces bueno nos podrías dar como ya para seguir avanzando bueno entonces después de que llegue digamos la línea llegó hasta el 2 la frase relaja un poco hacia abajo en alemán se llama abfrazieren es como cerrar la frase digamos la frase relaja un poco hacia abajo a prepararse a lo que sería el creyendo grande la frase que es el final de la primera frase que termina en el sol bemol con un de creyendo y el cambio a la última nota es un fa ok perfecto y ahí si tenemos un creyendo real ahí hay volumen pero ojo acá ya voy a decir algo que para mí es muy importante volumen de forma culta jajaja no martillar hacia abajo es muy importante para mí eso para mí personalmente o sea si yo puedo tocar fuerte también muy fuerte si quiero y si quiero puede intentar imitar a un trombonista abajo o un chimpazo pero precisamente no es lo que quiero no es lo que busco entonces la calidad del sonido es algo que es esencial en todos los instrumentos inclusive los instrumentos pueden tocar tan fuerte como un trombón bajo digamos No es que toca tromomago, toca feo. No, para nada. Pero la calidad del sonido tiene que ser, de nuevo, una... Me salen las palabras en alemán, perdón. Tiene que ser una... La línea de calidad que busquemos. Eso es muy importante. Perfecto. Emanuel, o sea, es que me encantan las explicaciones. Yo soy como ese estudiante eterno, hermano, que cuando me llegan más información... Ah, me parece espectacular. Ahora, nos podrías entonces tocar esta primera frase hasta terminar en el Fa, con toda la visión que nos acabaste de explicar, con la frase que se relaja al final de la primera línea, y después con todo el crescendo para llegar a ese Sol demón. Intentaremos. Miremos a ver. Listo. Entonces, dos respiraciones. Una al principio y otra después del Fa. Sí. Estás loco. Estás loco. No, es muy fácil. Hay que meter aire en el cuerpo, mucho, y usarlo, y ya está. Exactamente. Ese es el problema. El problema es volverse ese administrador. Entonces, lo que quiero resaltar ahí... No, no, no. Pero para David, permíteme decir algo. No es una cuestión de administración. Y ahí es para mí donde entra el error de la gente. No es una cuestión de administración. El problema es que nuestro cuerpo está creado no para tocar la tuba, sino para autoadministrarse. O sea, yo no pienso en respirar cada vez que voy a dormir, sino me muero. Sí, para no morir. No podríamos dormir nunca, digamos. Claro, tal cual. Entonces, en el momento en que nosotros queremos tocar un instrumento, de cualquier instrumento que requiera aire, lo que hay que hacer es un entrenamiento especial de la musculatura, de la parte frontal del cuerpo, para que los músculos tengan la flexibilidad necesaria para abrir y cerrar. Lo mismo pasa con el pulmón. Para que el pulmón... Entonces, mucha gente lo que hace en mi experiencia profesional es empezar y en el momento en que sienten que el cuerpo empieza a resistirse, automáticamente paran de respirar. Sin mencionar que la mayoría respira muy alto. Es uno de los grandes factores. O sea, que desde el principio no estamos aprovechando toda la capacidad que tenemos para llenar nuestro cuerpo. Definitivamente no. Si querés te lo muestro. Digamos, es muy sencillo. Antes de hacer lío acá con el cable, bajamos la tuba. Si no te molesta, me parece espectacular que nos mostres ese concepto tan interesante. O sea, yo voy a respirar ahora solamente arriba. ¿Sí? Y ustedes pueden medir, si quieren, en segundos, cuántos segundos puedo respirar. Y después voy a respirar empezando de abajo y agregando arriba. O sea, completo. ¿Sí? Pero primero voy a respirar arriba. O sea, esto significa, para los que están en Instagram, básicamente de acá para arriba. Y después voy a respirar de acá para arriba. Empezando por ahí, empiezo arriba, ¿no? ¿Va? Ahí se acabó. Y ahora voy a respirar de abajo. Empezando. Ahí se acabó. Entonces, en mi opinión, hay dos tercios de diferencia entre una y la otra. De cantidad de aire que uno tiene a disposición. Entonces, yo pienso, ¿no? Por ahí uno me dice, ah, sí, pero vos sos muy exagerado. No hace falta tanto. Yo pienso, tal vez no hace falta tanto. Pero la diferencia es cómo lo uso. Ok. ¿Me explico? O sea, yo lo que intento imaginarme siempre que voy a tocar es un tubo de acrílico gigante que va para adelante que es de este tamaño. Entonces, yo lo que digo es, para tener la mejor calidad de sonido, el tubo tiene que estar completamente lleno todo el tiempo. Eso significa que yo tengo que emitir un volumen de aire grande. Si yo respiro poco y alguien me dice, ah, bueno, pero no necesitas tanto. Sí, tal vez no. Para ciertas cosas, no. Pero si quiero mantener ese nivel de calidad en cuanto al sonido, entonces sí necesito mucho. Porque tengo que emitir mucho de forma constante. Después lo maleo como quiero. Después lo acelero, lo desacelero como tengo ganas. Pero mi calidad de sonido depende del volumen que yo emita. Te entiendo, te entiendo. Y, por ejemplo, esta aproximación que vos tenés desde el punto de vista del que escucha, pues le hace a uno olvidar de que la tuba requiere mucho aire, paradójicamente. Porque nos lleva la atención esa que la música no sufra por interrupción innecesaria de la frase, por no tener el aire suficiente. Yo creo que la música se beneficia mucho del hecho de que no tenga que respirar menos. Yo, digamos, a ver, esto es una cosa que yo por ahí nací medio tocado, pero que es muy posible. Esa es el agua en Argentina que no era potable hace unos años. Puede ser, puede ser. Hace un par de décadas no era potable. Pero para mí el hecho de pensar en el aire y entender el funcionamiento de cómo fue una cosa desde que yo tengo 15 años, digamos. No fue un... A ver, lo digo con mucho respeto porque al que le sirve me parece bien. Pero esta moda que hay de usar aparatitos de respiración, me parece, al que le sirva me parece muy bien. Pero yo veo muchos casos y he visto muchos casos en mis viajes, gente que usa aparatitos todo el tiempo y después se siente atrás del instrumento y no respira. O si respira, respira arriba nada más. O si respira, respira poco. Entonces, digamos, yo lo que pienso es, ¿para qué hago algo si después no va a tener un reflejo real dentro del instrumento? Exactamente. Yo he pensado en eso y en estos días pensé como un nombre para eso. Y llegué a la conclusión que hay una desconexión, hay una desconexión como quimética entre esos aparatos y la tuba. Es decir, el cerebro se predisposiciona para respirar bastante cuando uno tiene el aparato, ¿sí o no? Pero por alguna razón, cuando uno toma la tuba, la predisposición no es la misma. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que el mejor aparato de respiración que tenemos es la tuba misma. Mira, lo otro que puede pasar y que yo creo que podría ser también, que yo también lo estuve pensando mucho, es el hecho de que el usar, digamos, la acción de usar el aparato te quita la responsabilidad de tener que pensar después. Entonces, uno cree que ya está. Usé el aparato, entonces el aire va a entrar. ¿Entendés? Entonces, yo lo veo difícil. Hola, Rodrigo, saludos para Paraguay. ¿Cómo estás? Y acá tenemos una pregunta de Hernán Martín de Argentina. Dice, de arriba se cierra la garganta y el sonido es muy feo con la tuba. No entiendo la pregunta, Hernán. Si la podés reescribir, te lo agradecería. ¿Vos la entendés? De arriba se cierra la garganta y el sonido es muy feo con la tuba. Hernán, si me haces el favor, te lo agradezco, porque sinceramente no lo entendí, perdóname. Pero sí, yo creo que el tema del aire es una cuestión esencial y que es tan fácil como respirar y emitir. Es tan fácil como eso. Es tomar tiempo antes de empezar. Lo que pasa es que eso, obviamente, el hecho de tomar tiempo requiere usar esto. Y muchas veces lo que queremos es que estamos pensando en las 10.000 notas que vienen después. Entonces nos olvidamos de usar esto para respirar. Pero, Luis, entonces pensando como abogada del diablo, que es mi papel favorito en estas conversaciones, cuando no hay tanto tiempo para respirar, ¿qué pasa? Bueno, depende de la situación, obviamente. Si vos estás tocando una frase y tenés que respirar rápido, porque estás en el medio de una obra, tenés que respirar rápido. Pero ahí hay un entrenamiento en el cual vos lo que aprendés es a respirar rápido abajo y que el cuerpo reaccione. Por eso necesitás esa flexibilidad en la musculatura, porque el cuerpo, hay distintas situaciones en las cuales vos tenés que abrir muy rápido y dejar que entre mucho aire de golpe. Me parece perfecto. Entonces volvemos al mismo tema que nos atañe hoy. Eso tiene que estar incluido en el proceso. O sea, es decir, si uno como instrumentista ignora y se vuelve negligente con esa parte, va a sufrir bastante. Y de hecho, a veces lo que uno piensa es diagnosticar algunos de los problemas que uno tiene solamente con la embocadura o con la boquilla o con el tipo de tuba. Pero en realidad, muchos de los problemas de sonido, de registro, se pueden solucionar con un plezo que es siempre respirando abajo y teniendo una cantidad de aire, emitiendo una cantidad de aire constante. Lo que decía, por ejemplo, Erna, no sé. A ver, ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó. Ahí le explicó, David, mirá. Ah, ok. Dice, cuando respirás de arriba, automáticamente se cierra la garganta. Y si cerrás la garganta, es como cuando doblás una manguera, la estrangulás y el agua sale muy poquito. No sé si me explico, perdón. Cuando respirás de arriba. Ah, sí, sí, entiendo. Lo que está hablando es el tema de la respiración. Cuando respirás de acá arriba, básicamente lo que pasa es cerrarse la garganta rápidamente. Entonces, eso es lo que genera es que pase menos aire. Exactamente. A eso empiezo a sufrir. O sea, el cuerpo empieza a activar una serie de mecanismos que a la larga no son buenos a la hora de tocar. A mí lo que me pasa, por ejemplo, en el registro agudo es que a eso mi cuello quiere compensar como esa falta de aire al mover aire en el registro agudo. Y eso entonces ya empieza a generar tensiones. Me parece a mí que este tema de la respiración y como lo planteas vos, es que siempre tiene que estar presente en el entrenamiento diario. Entonces, me atrevería a decir que vos siempre estás trabajando eso, como trabajas tu sonido, como trabajas tu articulación, como trabajas todos los diferentes rangos técnicos de la tuba. El tema es que yo no consigo tocar una nota sin respirar. Ahí está. O sea, digamos, para mí no es un trabajo extra. O sea, yo en el momento en que yo agarro la tuba, mi cabeza, antes de empezar a tocar, mi cabeza lo primero es, digamos, si arranco el día, por ejemplo, y tengo que, no sé, quiero ese día empezar, ni siquiera digo con notas largas, voy a empezar con flexibilidad. Entonces, yo agarro la tuba y mi cuerpo hace esto. ¿Me explico? O sea, no hay una acción explícita, no hay una separación entre lo que es respirar y tocar el instrumento. Es un concepto unido. Sí, exactamente. Entonces, es esa sensación de que el cerebro está acondicionado, siente la boquita aquí y ya sabe que el primer paso es respirar. El primer paso es, necesito el combustible para que la máquina pueda empezar a funcionar. Sin el combustible, la máquina no funciona. Es tan sencillo como eso. Listo, Patricio. ¿Qué me gustaría decir? Si seguimos con un poquito más y nos mostrar lo que sigue del fraseo. Dale. Bueno, lo que viene ahora es una de las frases por ahí más, no sé si llamarla difícil, pero que más cuesta hasta que uno la entiende. Esa es la frase que, de este concierto, que tiene la tendencia a salir sucia, como no muy... Sí, pero la pregunta es por qué, y eso es la parte interesante de esa frase. ¿Por qué? Digamos, a ver, te lo voy a resumir en una frase. Nosotros somos tubistas. A ver, Patricio. Nosotros tocamos grave. La frase empieza en el grave. Esto debería ser fácil. Te voy a decir que este contenido está tan bueno que hasta tengo ganas de pagar por este contenido. ¿Entendés a lo que me refiero? O sea, nosotros somos tubistas. La tuba es un instrumento grave. El registro grave es donde nosotros trabajamos actualmente en un 99%. ¿Por qué es difícil la frase? Bueno, desde mi punto de vista, porque a veces no hay un control del registro grave. Quizás no hacemos suficiente trabajo de articulación en el registro grave. Y la madre de todos los problemas es que quizás no estamos respirando con la cantidad de aire que necesitamos. No, y aparte la frase conecta a distintos registros. Exactamente. Entonces también, es una frase incómoda porque... Pues porque muestra una flexibilidad de... Claro, pero acá entra un poco el por qué estamos en esta charla. Que nosotros dijimos inicialmente procesos. Si yo me siento a estudiar este concierto y arranco con la segunda frase y abajo no me sale nada. Entonces no va a salir por arte de magia por más veces que lo repita. Uno se tiene que sentar a estudiar precisamente eso que nos sale. Y no me refiero en el concierto. Uno se tiene que sentar a estudiar ese registro que nos sale. Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, no perder lo que... La idea de estudiar. Uno no estudia lo que le sale. Uno estudia lo que no le sale para que le salga. Porque lo que ya te sale, ya sale. Ya está. Entonces, lo que hay que estudiar es precisamente lo que nos genera un problema. Lo que nos permite tocar una obra como nosotros queremos. Eso es esencial. Entonces, si yo tengo problemas ahí, digamos, hay distintas formas de abarcarlo. Hay gente que dice, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría sacar un ejercicio de este concierto. O sea, usar el concierto como herramienta técnica. Hay gente que dice, yo por ejemplo, recomendaría, dependiendo del grado de dificultad que tenga el estudiante, lo mando o no, a hacer un trabajo separado en ese registro porque lo necesita. Si veo que con el trabajo dentro del concierto lo puede, entonces lo mantenemos. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran, dijeran, bueno, a ver, ¿cómo sería el ejercicio del concierto? Yo lo primero que les aconsejaría es tocar el ligado desde el fa hasta el do. A ver, ¿por qué no nos toca la frase como está escrita primero, llegando al número uno? Y miramos a ver, y ya la empezamos a desplosar. Ah, para ya no bajé el micrófono. Entonces, yo lo que les aconsejaría es empezar, pero todo ligado. Cuando tienes la sensación de que hay una homogeneidad, de que el aire fluye, de que no hay trabas, de que todo está ligado, entonces lo que les aconsejo es articular solo aquellas notas que están escritas. Siempre en esta misma velocidad, con el mismo concepto de fluidez del aire que tiene el ligado. Y una vez que eso está, puede pasar también que perciban algún tipo de dificultad extra en las dos primeras notas. Exactamente. Precisamente por el registro. Entonces, en ese caso, lo que les aconsejo es ligar las tres primeras y articular las tres primeras. Y después, lo muy importante, obviamente, es que cuando lo hagan a velocidad, los registros se conecten como si estuvieran ligando. Por eso es que, por ejemplo, en una frase así, el aire, el volumen del aire y la consistencia del aire y la intensidad del aire corren un papel muy importante para que tenga homogeneidad. Entonces, también está el reto adicional de que ese número uno empieza en un piano. Sí, bueno, tenés el decreciendo anterior que es correcto, sí, empieza en un piano, sí, y hay que hacer, hay que entrenar, digamos, el disminuendo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Hay dos cosas para anotar aquí. La primera, ese FA requiere de trabajo. Si todavía sufriendo con ese FA, hay que hacer trabajo de registro, hay que hacer trabajo de embocadura, hay que hacer trabajo de aire. Es decir, uno, no es una excusa decir, ah, no, es que esa nota es muy incómoda. Eso siempre va a salir sucio. Siempre hay lugar para mejorar. Y una de las cosas es trabajar en el registro grave necesariamente. Sí, y tener en cuenta con respecto a lo que decís, que, digamos, háganlo, cuando trabajen en el registro grave, si ustedes perciben algún tipo de dificultad en cuanto a que la nota no sale o no tienen la estabilidad que buscan, no empiecen ahí. Exactamente. Empiecen en un rango donde ustedes tengan control y vayan abriéndolo lentamente hacia ese lado. Exactamente. Eso es una de las cosas que me gusta. Es que uno tiene que empezar donde todo esté bien, donde uno se sienta cómodo, donde esté jugando, donde esté sonando bien, con la calidad que uno quiere y empezar a trabajar ese registro que uno quiere lograr. Y lo segundo que iba a decir es, la articulación donde esté pasaje es también fundamental. ¿Cómo hacer entonces, Matricio, para que la articulación, no sé si tenemos tiempo todavía, pero, ¿cómo hacer para que la articulación no interrumpa? Como son notas tan graves y tan cortas, porque son semicorcheas, a veces la articulación, lo que hace es como, no sé cómo explicarlo, puede añadir más, más problemas que clarificar la frase. Es decir, ¿qué tipo de articulación estás usando vos ahí? ¿Es una articulación fuerte? ¿Es una articulación más blanda? A ver, no sé si nos da el tiempo, porque Instagram ya está casi ahí, pero, pero para hacerlo corto, para dejar la idea, tipo para la próxima vez, para la otra sección, eso es, para la próxima vez es, para mí la articulación, y acá vuelve el tema del aire, tiene que estar acolchonada por el aire, es indistinto cómo articulen. Y, obviamente, si yo busco articular muy duro abajo, posiblemente lo que pase es que la tumba me patee. Mejor dicho, Patricio, no vamos a salir vivos de esta conversación. Yo creo que va a haber tema para rato, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo de la gente y los invitamos a que se conecten con nosotros la próxima semana y vamos a seguir trabajando este tipo de aspectos? No sé si querrás seguir trabajando con el concierto de Tuba hasta el número 3, o si escogemos otro tema. No, puede ser, puede ser. Y si la gente tiene alguna sugerencia o alguna obra, como comentamos la vez pasada, que les gustaría que nosotros abordemos de cómo prepararla, puede ser el concierto de Lebedev, el concierto de Ardunian, Don Haddad, puede ser la obra que ustedes estén estudiando, no importa el nivel de la obra. Exactamente. Nos pueden contactar y encantado de poder prepararla para ustedes. Y si tienen las preguntas relacionadas con los retos técnicos y cosas así de ese tipo de obras, pues nosotros aquí trataremos de filosofar un poco en lo que más podamos con la experiencia. Patricio, hermano, te agradezco mucho que abren las puertas, hermano, de tu salón de práctica, de tu privacidad y nos expliques estos conceptos tan interesantes. Yo definitivamente voy a tomar eso y voy a ver si primero que todo puedo hacer la primera frase en dos respiraciones. Y si no, entonces vuelvo al entrenamiento de lograr eso antes de intentarlo otra vez. Bueno, David, muchas gracias a vos por estar siempre al otro lado con tus preguntas agudas, que siempre son muy interesantes. Y para todos los que están, muchas gracias por estar ahí. De nuevo, una alegría siempre poder compartirlo con ustedes. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y consultas, dudas, obras que ustedes quieran que preparemos. No duden en escribirnos, nosotros encantados de poder seguir compartiendo este espacio con ustedes. Y nos vemos la semana que viene. Perfecto. Muchas gracias a todos, Patricio. Nos vemos. Saludos. 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 Gracias.